Bueno, más o menos resumido lo que fue parte de mi vida, yo soy de Arreaga, Chiapas, un pueblo cerca de la costa de Chiapas, obviamente como todo niño, mi papá me inculcó al fútbol, lamentablemente él fallece cuando yo tengo ocho años, nueve años más o menos, y él obviamente desde niño, él le iba a Cruz Azul y yo le iba a Cruz Azul desde niño, entonces es algo de que a lo mejor en ese tiempo yo le dije que iba a jugar en Cruz Azul y fue como que a lo mejor, no sé si un sueño, pero gracias a Dios lo logré. Cuando uno busca los grandes objetivos, se abren los caminos a través de arriba. Y le dije que pues iba yo a jugar antes que falleciera, eso fue antes que obviamente él estaba enfermo, de hecho él murió porque le pegaron un balonazo, jugaba en el barril, le pegaron un balonazo en el riñón y perdió el riñón. Entonces estuvo dializado y bueno, estuvo varios años así y falleció de un infarto. Entonces yo me quedo con mi abuela, mi mamá se va a la capital a Tuxo con mis hermanas, yo me decido quedar con mi abuelita porque no me iba a ir a hallar en la capital y en la secundaria me quedo yo con mi abuela a los tres años. Me dedico al fútbol ahí en mi pueblo, a estar en la selección del pueblo, juegue a Copa Coca-Cola y de ahí llega un equipo de un profesor que era una escuela de Cruz Azul, pero no filial de Cruz Azul, sino una escuela particular de él, que era de aquí en Anacamil, Patlaxcala y me invita a irme allá un año con él a su casa club. Entonces yo estaba dispuesto, pero me fracturo el brazo. Cuando me fracturo pues ya no puedo ir, me aguanto seis, ocho meses de lo que me recupero y después me fui. Saliendo a la secundaria me fui, estuve un año ahí en Anacamil, Patlaxcala, se llama, con varios jugadores, hemos ocho que vivíamos en la casa club. Estudiaba yo la prepa y entrenábamos en la tarde. Y obviamente en la casa pues cada quien tiene su rol, hacernos el comer, uno iba por la despensa, otro por las tortillas, otro por el ciber, hacer las tareas. Nos turnábamos, así estuve un año. Entonces me voy a probar después de ahí, me voy a probar a Jaguares, a la segunda de Maicero, de Villaflores, Chiapas. Me voy a probar allá, estaba, me acuerdo que de técnico estaba Lázaro, de directivo estaba Isela, el viejo Isela, el papá. Llego a probarme ahí, a la segunda y pues lamentablemente pues no quedo, no quedé. Me voy a Laguna de Oaxaca, cerca de mi pueblo, que está como a dos horas y media, en la tercera división, pero llevo a Fuerzas Básicas. Cuando yo llego a Fuerzas Básicas con el profe Galo, él me tiene ahí como tres, cuatro meses. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía yo 16 años, 16 años, 17 años. A ver, estamos hablando mucho de este, en esa, más allá que no quedaste y te fuiste acá, enseñaban algo, te estaban, a ver, a ver, porque una cosa es que para explicarle a la gente es una visoría, entonces yo llego a un lugar determinado y veo cantidad de jugadores que vienen, porque yo lo hice, por ejemplo, eso lo hice en Puebla, para el Ángeles de Puebla. Si ahí, cuando vos decís, ya me quedé, por ejemplo, dijiste que te quedaste en la Casa Club, me imagino que había ya entrenamientos, ya, no solamente en los físicos, si te enseñaban a esa edad. Por ejemplo, cuando yo me salgo a Anacamilpa, Tlaxcala, ahí pagábamos nosotros la mensualidad, como la casa, la prepa y el entrenamiento. Sí, ¿me entienden? Ahí pagábamos. No era mucho en ese tiempo, pero bueno, para nosotros era, para ustedes, para mi familia, para mi abuelita, para mi mamá, era bastante, pero ahí un año estuve yo pagando. Entonces me voy a probar la segunda. Pero te enseñaban algo ahí. Sí, bueno, obviamente el profe, él vivía con nosotros, el profe, él era el soltero, él siempre estaba ahí con nosotros, él es el que, pues obviamente en las tardes íbamos a entrenar con él todas las tardes, y se tenía su preparador físico, todo. Teníamos todo, pero obviamente, pues ahorita en la actualidad avanza mucho uno en muchas cosas, que a lo mejor en ese tiempo sí nos faltaban varias cosas, nos faltaban muchas cosas. Cuando yo me voy a segunda ahí en Maicero, obviamente son más preparados, una segunda división profesional, que dependía de Jaguar y de Chapo. Entonces ellos jugaban en Vía Flores, pero entrenaban en Tuxeda y en Vía Flores, y jugaban en Vía Flores. Y ahí, pues obviamente estaban más preparados, tenían ya más un cuerpo técnico, pues obviamente como división profesional, se entrenaba mejor. Las pruebas, pues ahora realmente éramos como unos 6, 7 jugadores que llegamos a prueba, y obviamente era fútbol. Era fútbol y ahí era que te vieran. Entonces lamentablemente no quedé, y ya cuando yo llego a Lagunas, me acuerdo, cuando yo llego a Lagunas con mi abuelita, me llevó, había un torneo como de fútbol 9, fútbol 7, fútbol 9. Y yo pues obviamente iba con Cruz Azul, con la fuerza básica de Cruz Azul, de la tercera división que estaba ahí. Pero cuando yo llego, como ya estaban completadas esas fuerzas básicas, me mandaron como el piloto de las fuerzas básicas. Y fui al piloto de las fuerzas básicas. Se hizo el torneo y llegamos a la semifinal, el piloto con la fuerza básica. Entonces perdimos, y ahí fue también donde me vio el profe. Y ya pues obviamente sabía que yo iba a fuerzas básicas, pero como ya no tenía yo cupo para estar ahí, me mandó al piloto. Entonces ya me quedé con ellos en fuerzas básicas. Estando como 3 meses, 4 meses, mandaron a 10 jugadores de esa fuerza básica a probarse a tercera división. Entonces yo era talado a la cancha ahí en Laguna Oaxaca en la instalación. O sea, llegaba ahí, pero es a donde yo le digo a los... A esta persona, ya estoy grande para el fútbol, jugando. Y le digo a los chavos que en ese tiempo era... Agarrabas y te metían a lo mucho 3, 4, 5 minutos con la tercera. Te miraban, no hacías... Y era puro físico, era, pones a correr. Corríamos como locos, como locos. Y hay muchos chavos que se desesperaban y se iban. Uno, pues yo aguanté vara, yo aguanté, traje porque mi sueño estaba ahí. Y iba en chinga. Es que muchos no entienden que para llegar tiene que haber sacrificio. Pero por supuesto. Y más... A ver, en esta... En el fútbol, digo yo, yo vengo de Argentina. Tienen que entender que la mayoría venimos de una clase media-baja. De media para abajo. Es muy difícil. Yo alguna vez le digo, lógicamente... Los grandes, los hijos de los doctores, ingenieros... No creo que muchos lleguen porque no están en esa sociedad. Podrán ser el gran golfista, tenista... Es decir, difícilmente yo he visto en toda mi carrera... Un hijo del doctor. O el hijo del ingeniero. Entonces somos nosotros que tienen que entender los jóvenes que sí, hoy ganan muy bien los jugadores, que entiendo que la familia quiere que ya llegue, pero con su tiempo adecuado y su sacrificio adecuado. No es... Sí, sí, ¿no? Porque yo, bueno, yo... De ahí ya llegas cuando ya las instalaciones... A Cruz Azul, a Noria. Yo quedo en tercera, estoy año y medio ahí. A Chiapas. En Chiapas. En Laguna, Oaxaca. Sí, bueno. En Laguna. ¿Estás cerca, Chiapas? ¿Estás cerca? ¿Estás cerquita? Bueno, me quedo año y medio. Tres torneos, me quedo en tercera división. Y venimos a jugar un partido a México, a la Noria, a la tercera. Venimos a jugar contra la segunda y la primera que antes estaba en Oaxaca. Y en ese tiempo había visorías para los que estaban para la segunda división, la primera A y la juvenil, que antes estaba la juvenil, que era el preliminar que se llamaba. Y los técnicos estaban en la tribuna. Estaba Siboli, estaba Rubio, estaba... No me acuerdo, Ayala, que tenía la primera A. Y nosotros la tercera jugamos con un mezclado de los que iban a ver para dónde iban a mandar los jugadores. Entonces jugamos dos partidos. Y en los dos partidos ya decidieron quiénes se quedaban en México. Y le he comentado a varios que creo que desde que yo llegué hasta que me salí, 17 años que estuve en Cruz Azul, y un año juvenil, 18 años, no he visto una camada que se haya quedado tantos jugadores como ese tiempo cuando yo me quedé en la tercera. Nos quedamos, si no me recuerdan, como 14 y 16 jugadores nos quedamos de esa tercera ahí en México. Unos se fueron a segunda y otros a juvenil.